Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Cruz Azul, en una edición más del Clásico Joven. Crack, quiero que ahora mismo pegues tu buen like ya de ya si crees que el equipo de América vencerá al Cruz Azul. Y comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el Cruz Azul vencerá al América. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ves este partido totalmente en vivo crack, pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno cracks, continuamos la jornada número 12 con uno de los partidos más estelares de la jornada. Y es que amigos, se enfrenta el América y el Cruz Azul en el Clásico Joven, en una edición más. Y es que amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos. Por un lado amigos, tenemos al equipo de la América, las Águilas. La jornada pasada recibieron en cancha del Estadio Azteca a las Chivas. Así es amigos, las Águilas llegan bastante motivadas, pues la jornada pasada lograron sacar el triunfo ante las Chivas en el Clásico Nacional. Y ahora cuando se enfrenten al equipo de Cruz Azul, tratarán de hacer lo propio y sacar los 3 puntos. Y sobre todo, y sobre todo también tratarán de ganar por el honor de la América. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Cruz Azul, los dirigidos por Robert Dante Silvoldi. Llegan a este partido como líderes del certamen, vienen de sacar los 3 puntos, ya que la jornada pasada visitaron al equipo de Mazatlán. Y en esa ocasión lograron sacar los 3 puntos y ahora tratarán de hacer lo propio cuando reciban al equipo de la América. Y es que amigos, como información para el cuadro del equipo de la América, Federico Viñas y Emanuel Aguilera siguen entrenando por separado. En estos días, se definirá si podrán estar en el Clásico Joven. Y como gran noticia es que Giovanni Dos Santos va a repetir titularidad ante el Cruz Azul. Cracks, actualmente el equipo del Cruz Azul se encuentra en la posición primera de la tabla general como líder, con 25 puntos. Dos lugares más abajo en la posición número 3 de la tabla general, se encuentra el equipo del América, con 23 puntos. Y bueno cracks, dicho todo esto, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN en este caso será el Canal 5 a partir de las 9pm hora del tiempo del Centro de México. Este partido se jugará el domingo 27 de septiembre. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.